Siempre es bueno tener buenas sensaciones y poder convertir después de 20 días sin poder jugar. La verdad que contento, ¿no? También porque el equipo no merecía perder y la verdad que hicimos un buen partido ayer. Tuve la costumbre de convertirle a Palmeiras. Lo hiciste con Corinthians varias veces y ayer se te volvió a dar. Sí, sí, por suerte pudimos, o pude convertirle de vuelta, así que me... ¿Los tenés de hijo? Sí, me sienta bien, me sienta bien, Palmeiras.